¿Qué es el caudillismo político? Hablame del caudillismo político como causante también de este subdesarrollo de Bolivia. Muy bien, en primer lugar... Estos proyectos necesitan caudillos. Goni era el caudillo, el doctor Paz era el caudillo, Evo es el caudillo. Exacto, esa es la primera razón. Es decir, que puesto que ya no se apuesta a las instituciones, se apuesta a los proyectos utópicos y a los líderes providenciales. Los líderes que van a resolver los problemas del subdesarrollo, entre otras cosas, gracias a su propio carisma, su capacidad para aplicar el modelo, para destruir el modelo. García Linera lo definió a Evo como el iluminado. Por ejemplo, es parte de la cultura caudillista. Mao era el gran timonel. Exacto. Y tiene mucho que ver con eso porque la revolución necesita caudillo. Control del poder, hablábamos al principio del programa de control del poder, limitación del poder, democracia, eso necesita instituciones. Porque las instituciones reparten el poder. O sea, una institución, no sé si todos participan en instituciones, pero las instituciones que funcionan, se dice lo que cuenta es la institución, no yo. Es decir, yo me voy, o mañana me muero, mañana me muero, pero la institución va a continuar. Entonces, las instituciones hacen que los individuos se subordinen. En cambio, el caudillismo, todos nos subordinamos a un individuo. Ahora, esto tiene una ventaja política. El caudillo, a diferencia de la institución, es impredecible, es creativo, a veces es genial. Hay que reconocer que algunos de los caudillos son geniales, no iluminados, pero geniales. Y entonces tiene una gran capacidad de movilización y de generación de esta fe, de este fervor. Y yo no dudo que Evo, por ejemplo, en determinado momento, sobre todo en el 2009, ¿no es cierto?, llegó a realmente constituir en un elemento de esperanza para la gente. Es decir, la gente empezó a confiar, ¿no es cierto? Pero las instituciones, con lo aburridas y con lo mucho más burocráticas que son, más grises, son previsibles, son inmortales. Esa es una cosa, o sea, una institución puede vivir para siempre, en cambio un caudillo no. Y, sobre todo, son mucho más racionales, ¿no es cierto? Vos has escrito un libro, que es interesante también su título, porque decís que Evo, el más, son conversos sin fe a la democracia. Es fuerte lo que estás diciendo, porque, a ver, del sindicato a la democracia formal, hay una conversión sin fe, es decir, la uso de la democracia, hago de ella mi instrumento para tener poder y luego comienzo a derrumbar todo lo que había. ¿A eso te referís? No he tenido la suerte de leer ese texto tuyo, pero... A eso me refiero. Enrique, me hizo el favor de darme un detalle de eso. A eso me refiero, aunque no necesariamente destruir, ¿no?, sea la palabra que yo escogería. Derrumbar. De, digamos, utilizar la democracia en un sentido contrario, antiliberal, para decirlo así, para seguir con la onda de lo que estamos hablando. Es decir, la democracia, ¿no es cierto?, cuando se la entiende como Estado de Derecho, sobre todo, es decir, como... Y, además, la democracia como representación, es decir, ahí donde hay pluralidad necesariamente, porque en un cuerpo representativo, ya desde la Cámara de Comunes, que es la primera experiencia hasta ahora, siempre hay pluralidad, ¿no? Pero hay otra visión de la democracia que, sobre todo, tiene como antecedente Grecia, que era una sociedad pequeña, cerrada, colectivista, donde no había pluralidad. Donde, por ejemplo, se ajustició a Sócrates, ¿no es cierto?, fue en un periodo democrático que se ajustició a Sócrates, porque pensaba diferente, ¿no? Entonces, ese tipo de democracia es la que está en la cabeza de García Linera, ¿no es cierto?, y que inspira, teóricamente, al MAS. Ahora, ¿ese tipo de democracia se puede lograr? ¿Vos crees que él puede sobrevivir y puede usar todos los elementos que le dé la democracia clásica, que es la que conocemos, hasta lograr el objetivo de imponer, por ejemplo, una dictadura del monetariado? Pero, si tuviera la oportunidad, ¿vos crees que eso buscaría? Esa es una gran pregunta, y es una gran pregunta para la teoría, ¿no? Es decir, nadie sabe exactamente qué va a pasar, porque no hemos visto todavía estos procesos desarrollarse del todo, ¿no es cierto?, porque son procesos nuevos en parte, aunque se tienen antecedentes históricos. Lo cierto es que utilizan la democracia representativa contra la que trinaban y hablaban pestos. O sea, yo te voy a mostrar los libros de García Linera. La democracia burguesa, claro. García Linera decía que la representación es racista, porque supone que el pueblo no puede gobernarse a sí mismo. Decía, la idea de que necesitamos votar es una idea totalmente destinada a manipular, es manipulatoria, porque cuando nos metemos en esa urna, en ese lugar cerrado donde vamos a votar, somos objeto de las fuerzas del capital, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es una asamblea. Ya venimos incluidos. O sea, todo eso decía García Linera en el 2001. Es decir, decía que hay que eliminar la democracia representativa. Ahora, sin embargo, al mismo tiempo, el MAS con... Es la idea, sobre todo, del consenso por encima de la elección. Exacto. La democracia antigua. Ajá, claro. La democracia griega, la del agora, que es la democracia del sindicato también. Exactamente. La democracia del sindicato. Exacto. Entonces, antes era esta democracia contra esta otra, y esta tenía que aplastar esto de manera revolucionaria. O sea, que hasta el 2001 García Linera era un revolucionario perfecto. Digamos, que no era socialista en términos clásicos soviéticos, pero sí socialista en términos nuevos. Hace una reinterpretación, pues, ¿no? De la... Exacto. Una reinterpretación del marxismo, ¿no? Exactamente. Ahora, entre el 2001 y el 2006, García Linera y Comuna, ¿no es cierto?, se van convirtiendo en portavoces de un movimiento auténtico. Para que la gente entienda Comuna es el grupo de estudios integrado por Chato Prada, Raquel Gutiérrez, García Linera... Luis Tapia. Y Lucho Tapia, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, este grupo deja de ser un grupo marginal de radicales, ¿no? Y se empieza a convertir en el mecanismo, en el think tank del MAS, ¿no? Y el MAS, con una visión mucho más pragmática, porque ellos estaban en la política más que en la teoría, ¿no es cierto?, ya usaban la democracia representativa desde bastante antes, ¿no es cierto?, desde los 90, para avanzar en sus propios postulados políticos y demás. Tú sabes que Evo ganó la alcaldía, ganó su diputación, etc., etc. Entonces, el MAS era una fuerza mucho más real, digamos, más del mundo terrenal, ¿no? Y, por lo tanto, más reformista. No era revolucionario, tan revolucionario como García Linera. García Linera, yo siempre digo que García Linera es un ortopédico del MAS, o el MAS es ortopedia para él. No es de él, pero le permite avanzar en lo que él está buscando. No sé cómo lo ve. Hay una conversión ahí, yo no podría juzgar, porque te tendrías que entrar en la cabeza de él, ¿no? Pero ahí, él que hasta ese momento era revolucionario y era partidario de Felipe, de Quispe, que tenía la visión radical, es decir, lograr esta democracia antigua por la vía revolucionaria. La toma del poder, el terrorismo, lo que sea. En esos momentos en que se convierte, además, en un intelectual mediático... No era terrorismo, era un mecanismo de lucha. Bueno, ya. Te voy a conceder eso. Pero, en ese proceso, que se vuelve él una persona mediática, popular, y además empieza a ser el postulante a ser vicepresidente de Evo Morales, ¿no es cierto? Hay un proceso que no sigue todo común, ¿ya? Por ejemplo, Raquel Gutiérrez se mantiene en la posición revolucionaria, ¿no? Y es, sobre todo, García Linera, el que empieza a escribir acerca de la necesidad de legitimar cualquier transformación social a través del voto. Completamente lo contrario a lo que decía antes, ¿no? Esa es la conversión de la que hablo yo. Ya. Ahora, ¿por qué sin fe? Porque todos podemos convertirnos. O sea, yo no he nacido liberal, digamos, ¿no? Me he convertido. Pero te puedes convertir sin fe o con fe. Es decir, ¿qué quiere decir sin fe? Es lo que hacían los judíos, justamente, ¿no es cierto? Les obligaban a ser cristianos. Claro, cuando los obligaban. Para tener la posibilidad de salir a buscar su vida. Y se persignaban, todo, pero en el fondo seguían siendo judíos. Claro, por supuesto. Yo creo que es sin fe en el más, porque una de las condiciones de la democracia moderna es la necesidad de limitar el poder. Y del pluralismo, de lo que hemos hablado, ¿no? Ya no necesito repetir. Entonces, si no hay creencia en el pluralismo y el más no cree en el pluralismo, es decir, entonces tú supones que tienes una verdad única, que es la única que tiene que guiar un modelo, para volver a lo de los modelos, el modelo correcto, el modelo que tiene que guiar al país. Y en ese momento, tú estás pasando de un gobierno democrático, que es un gobierno plural, a un gobierno de tutelaje, es decir, el gobierno de los que tienen la verdad, que es el partido, por ejemplo, único. Lo que vivimos en la Unión Soviética, en China, etc. El partido de un solo partido. Porque se vive en China y en Corea. O en Cuba. ¿Por qué solo ese partido? Sí, ellos tienen una justificación, porque es el único que tiene la verdad, ¿no es cierto? Además, nosotros los representamos a ustedes. Exacto. Nosotros sabemos sus intereses de largo plazo, histórico. Claro. Es el patrimonio de la verdad, ¿no? Exacto. Es el manejo del patrimonio de la verdad. Nosotros, nosotros tenemos el patrimonio de la verdad, nosotros los estamos llevando a ustedes hacia un mejor estado. Exacto. Entonces, la pregunta que tú haces es una pregunta clave para la teoría, a mi juicio, ¿no? Es decir, es posible que esta democracia representativa, que todavía es democracia, ¿no es cierto? Estamos a punto de ir a una elección, estamos hablando libremente en tu canal, ¿no es cierto? Se transforme en una dictadura de partido único o no, ¿no es cierto? ¿En qué medida se puede lograr? La experiencia que existe es la del PRI mexicano, que para lograr esto de una manera un poco dificultosa, digamos, no es que el partido era el único, ¿no es cierto? Que hegemonizaba, sino que tuvo que ceder ciertas parcelas de poder, pero tuvo que institucionalizarse el PRI mexicano. Pero eso notificaba su asistencia. Pero el PRI se institucionalizó, es decir, dejó de depender del caudillo. Fue curioso porque lo que yo estoy diciendo es que hay una oposición entre instituciones y caudillos, ¿no? Y el PRI fue el justo medio, es decir, una institucionalización del caudillaje, ¿no? Entonces, tú seis años tenías un caudillo, pero solo seis años, ¿no? Precisamente fue una forma de transar entre ellos, ¿ah? Entre los caudillos potenciales. Nos discutimos entre nosotros, pero hacia allá damos la imagen de una unidad siempre. Y eso les sirvió 70 años. 70 años, claro. La otra experiencia es la de Chávez, ¿no? Que no se institucionalizó, por lo menos hasta ahora no se institucionalizó. No sabemos si después de Maduro viene otro chavista y entonces ahí sí podríamos hablar de un proceso institucional. ¿Vos crees que puede venir otro después de Maduro? ¿O crees que ya llegó al agotamiento? No voy a decir fin, sí al agotamiento. Yo creo que están en el agotamiento y creo que están en una encrucijada muy difícil de salir. Lo que se sabe es que Venezuela está adoptando una política, fondo monetarista, digamos, de ajuste o que va a hacerlo, ¿no? Muy pronto. ¿No es muy tarde? Especialmente es muy incoherente con el discurso de tantos años. Es decir, no pueden ajustar ellos porque van a perder a la base social que hasta ahora ha evitado que caigan, ¿no? Porque ya no van a recuperar a la burguesía, no creo, ¿no es cierto? Hay demasiados ríos de sangre, digamos, como decimos nosotros los bolivianos, y van a perder a su base social. Ahora, si no hacen eso, la economía los va a sepultar. O sea, están en un callejón sin salida, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, vería, tu pregunta sería, no es posible. Porque es verdad que al adoptar la democracia, de alguna manera han entrado en terreno enemigo, ¿no? Claro. Es verdad también, porque, por ejemplo, tienen que permitir tu programa, o tienen que permitir que haya elecciones, y que haya un Doria Medina, ¿no es cierto? Que esté ahí. Hablando de eso, te pido un corte, el último, y vamos a hablar de un trabajo tuyo también sobre la visión que vos tenés sobre las ideologías en estas elecciones. ¿Ok? Dale. ¡Vale! ¡Vale!